Churros, chocolate y unas porras. Típico para después de la fiesta en Madrid, unos churros con chocolate. Estaba super happy en la churrería, estaba feliz, de verdad. Hasta que pasó lo que pasó, hasta que llega Igor y me amarga la noche como siempre. Vamos a hablar un poco de italiano ahora. ¿Qué pasa? ¿Manchare? Yo sé, manchare. Espera, sonríe. No, sonríe. No, sonríe. Aquí de anfitrión, las italianas y yo aquí más marginada y una tonta. Ponte el bigote. Le gustaba alguna de las italianas y quería algo con ella o algo. Y sin hacerme caso, llevaba un rato, entonces yo digo, oye ya, porque ya me estaban cremando la sangre. Él es mi novio. My boyfriend. ¿Yo? Respeto. Yo soy tu boyfriend. No eres mi novio, mi amado, mi prometido, pero si me dices, estamos juntos, es como que eres mi novio. ¿Yo? Oh! No sabía. No sabía. No sabía. ¿Tú, boyfriend? ¿Tú estás hablando? Yo soy tu boyfriend. Ser novio es una cosa más compleja, es una cosa más profunda, es una cosa que tenemos que conversar más. No sé, ¿tú qué me has dicho antes? No entiendo ni antes. Solo, solo, boyfriend. ¿Lo eres o no lo eres? Dilo ahora. No me gusta ese tipo de cosa, depresión, ¿es o no es? No soy. No soy. No le importa una mierda como yo me siento, le importa más estar con las italianas, que no las conoce de nada. riéndose, gislaja y cerrando. Gracias a ti, este corazón está roto. Me encanta como es, pero cuando se pone así y tiene esos arrebatos, es que le odio. Esa parte que tiene de su forma de ser es la que tanto odio y es la que saca lo peor de mí. Tus palabras tan dulces me llevarán. ¿Qué tienes? ¿Eh? Es una sensación muy rara que la persona que te gusta llegue y te diga algo o la veas sufrir por una persona que no vale la pena. Que me quiero ir de la mesa porque no quiero estar escuchando tonterías, ya está. Porque normalmente las personas se van a lo peor, deciden sufrir cuando tienen un camino chingón por delante, ¿no? Que me quiero ir de la mesa porque no 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 quiero ir de la mesa.